¡Buenas a todos! Hoy estamos aquí para ver qué olores odian nuestros meninos y por qué. ¿Queréis conocerlos? Pues comencemos. Número 1. Olores cítricos. Los gatos no son fanáticos de las limas, naranjas, limones y olores similares. De hecho, vais a ver muchas veces que si ponéis una naranja en cualquier superficie accesible para el gato, seguramente le dé con la pata para intentar enterrarlo. También existen repelentes de gato que contienen esencias como estas. Si, por ejemplo, estáis intentando evitar que vuestro gato salga del jardín y se coma todas las flores, podéis rociar un poco de aceite de naranja o esparcir algunas cáscaras de esas frutas. Tampoco aprecian mucho el sabor, así que es muy posible que se mantengan alejados de la zona donde vean que hay muchos de estos elementos. Número 2. Plátano. Aunque están muy ricos en sabor y en potasio, los gatos no se consideran amigos de esta fruta. Si queréis evitar que vuestro gato duerma una siesta y deje sus pelos en ese lugar de la casa, frotad por fuera una cáscara de plátano en el sofá o dejadla por un día. Ya veréis cómo no se vuelve a acercar a esta zona. Número 3. Arena sucia. ¿A quién le gusta entrar en un baño con mal olor? Lo mismo ocurre con los gatos cuando su caja de arena se encuentra sucia. Por ningún motivo querrán acercarse a ella. Una caja de arena sucia podría llevar a que tu gato enfade contigo y a modo de regaño haga su propia caja de arena en una alfombra costosa. En la más de traer una planta exótica ya está en una ropa que se ha caído al suelo. Número 4. Pino. Aunque existan arenas naturales que están hechas con este tipo de material, con la finalidad de hacerlo más agradable para el gato, no podemos abusar de la intensidad del olor y que lleva el felino a tener un efecto contrario, al punto de odiar y rechazar la arena. Rotando los olores de las arenas y que éstas sean más neutrales, conseguiremos que nuestro gato no se sature de ellos. Número 5. Pescado en mal estado. En esto también se parecen los gatos a los seres humanos. Una cosa es que nos encanta el pescado y otra muy diferente es que nos gusta el olor del pescado en mal estado. A los gatos les sucede lo mismo, ellos odian todo lo que esté caducado. Así que os recomiendo que nunca intentéis darle un pescado pasado a vuestro gato porque uno, no se lo comerá y dos, si lo obligáis seguramente enfermará o podríais hasta intoxicarlo. Número 6. Pimienta. Otro de los olores que odian los gatos es la pimienta, aunque en este sentido también hay algunos humanos que la odian. Los gatos no aprecian los olores de alimentos que son picantes o demasiado condimentados tales como la pimienta, mostaza y hasta el curry. De esta manera, cuando un gato se encuentra cerca de la pimienta, independientemente del tipo que sea, su efato lo percibe como si fueron tóxicos. Número 7. Jabones y desodorantes. Los olores fuertes y químicos son rechazados por los gatos. Con los jabones y productos de limpieza que vayáis a escoger, tanto para la casa como para la limpieza de su caja de arena y su bol de comida, y hasta para su higiene personal. Porque recordad que los olores atraen o repelen a los felinos. Número 8. Lavanda. Aunque la mayoría de las flores y plantas las adoran, algunas sencillamente no son sus favoritas. La lavanda, el geranio, el tomillo o el limón son algunas de las plantas que se encuentran en su lista negra. Los jardineros siempre se quejan de los gatos porque invaden los jardines y hacen desastres. Así que os recomiendo colocar un par de plantas de lavanda o tomillo para evitar que el desastre natural sea masivo. También existe un gran número de plantas tóxicas para gatos. Es muy conveniente evitarlas, a pesar de que muchos de ellos las evitan instintivamente. Número 9. Eucalipto. Entre las plantas que no les gustan a los gatos, también nos encontramos con el eucalipto. La mayoría de los gatos sienten aversión a los olores de algunas plantas porque resulta tóxico. Un caso típico es el rechazo por el eucalipto, ya que sus aceites esenciales pueden ser nocivos para el animal y él lo sabe. Número 10. A otros gatos. Pues sí, a los gatos no les molesta el olor de otros gatos, amigos o felinos con los que ya tienen una dinámica regular. Sin embargo, el olor de un nuevo gato en el hogar podría poner sus nervios de punta. Recordad que los gatos son animales muy territoriales. Nosotros, los seres humanos, conectamos con otros individuos por otras vías. Los gatos conectan muchas veces a través del olfato. Pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.